¿Sabes qué? Me encanta todo lo tuyo. Móntate. Está bien, señor. Otra más que cae en mi lista. Entonces piensa irte caminando. Sí. No me corra. Y donde quiera que tú vayas, yo te voy a encontrar. Si él lo dejó por entendido, es porque pasó. Y si pasó, te me largas de mi casa. Bueno, eso lo quería. Lo hacía por usted, por usted. ¿Eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? En nada. Y para el colmo, entonces tú me estás diciendo que fue para ayudarme. Quiero que recojas todo y te me largues de aquí. Ya yo veo que no eres como ninguna de mi familia. Porque eso nunca se había visto. Que cuando vuelvas ya no quede nada tuyo ahí. Bienvenido a nuestra plataforma, Darlene Sánchez. Pionero número uno. Y recuerda que la gloria es de Dios. Señor, ¿qué significa esto? Es la liquidación de tu hermano. ¿De mi hermano? Así como lo oye. Pero a mi hermano le faltó. Faltó al trabajo. Hay una forma de que yo no lo despida. Explíqueme, por favor, para yo ver qué puedo hacer. Si te pasas el reto del día conmigo. Señor, disculpe, pero ¿cómo así? Si nosotros tenemos las herramientas para, no sé, responderle, resolverle de otra forma. O que usted quiere que yo despida a su hermano. ¿Se pasas el reto del día conmigo o lo despido? No, está bien. Está bien, señor. Da la vuelta y súbete al vehículo. Pero ¿y por qué es que él me está haciendo eso? Dios mío, tendré que hacerlo. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, mejor despido a tu hermano. No, señor, no, por favor. No es necesario que lo haga. Estoy viendo como que mejor prefiere que despida a tu hermano. Ay, no, no, señor. ¿Cómo así? No, por favor, no lo haga. Entonces, esa es la única forma de que tu hermano se quede aquí trabajando con nosotros. Ay, señor, pero dígame, ¿en qué le ha faltado mi hermano? ¿Que yo hablo con él? ¿Sabes qué? Yo no estoy aquí ya para hablar de tu hermano. ¿Te montas conmigo o voy y entro y lo despido? Tú decides. No, señor, por favor. Leer lo que usted diga, por favor. O montate. O montate. ¿Sabes qué? Me encanta todo lo tuyo. Móntate. Está bien, señor. Otra más que cae en mi lista. Vamos a tener que ir, ¿no? Porque lamentablemente no ha venido nadie para hacerle la entrega del papel que tenemos acá. Entonces, vamos a retirarlo. Sí, así es, señor. Pero vamos a esperarlo. Buenas tardes y disculpen. Lo veo hace rato. Yo estoy por ahí trabajando y los veo como esperando a alguien. ¿Qué es lo que ha pasado? Señor, mire, a usted era que nosotros lo esperábamos. Mire, aquí está. Necesitamos que, por favor, estén más activos porque no es posible que tengamos acá más de 30 minutos esperándolo y nadie nos recibe. Y esto no suele pasar. Pero es que esta parte, quien se encargue es mi hermana. Yo no sé qué raro no le ha dado la asistencia. Bueno, aquí nosotros no hemos visto a nadie. Nosotros no encargamos de entrar en las redes y, sin embargo, nadie nos recibe y no habla. Al final, nos vamos. Ya estamos acá. Disculpe por lo sucedido, ¿eh? Bien. Eso no se vuelve a repetir. Pero, ¿dónde se habrá metido mi hermana que dejó su trabajo abandonado? Pero eso, yo voy a tener que hablar con ella. Lo voy a buscar donde quiera que esté y va a tener que darme la cara. Entonces, piensa irte caminando, ¿eh? Sí. No me corra. Que donde quiera que tú vayas, yo te voy a encontrar. Y muchas desearían ganarse ese dinero que tú estás depreciando hoy. A mí no me interesa, gracias. Me voy caminando. Ay, Dios mío. ¿Por qué es que estoy pasando por esto? Ximena, yo creo que, bueno, tengo muchas cosas que decirte allá en la casa. No te apures, que tu hermana se comportó muy bien conmigo. Pero, ¿qué usted me quiere dejar dicho? ¿A qué se refiere con eso? Desde que tu hermana entró aquí, me ha puesto el ojo. Pensé que tu hermana era diferente. Pero es igual que todas. Pero si... Pero, ¿a qué se refiere el patrón diciendo que le puso el ojo desde el principio? Yo no creo que ella sea capaz de hacer algo así. No son los modales ni las cosas que hacemos en esta familia. Pero si lo hizo, va a tener que dar la cara. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que yo acabé de ver hoy ahí? ¿De qué? ¿Cómo así, hermanito? ¿Pasó algo contigo y mi jefe? No, no, no. No. En mi familia nunca, nunca se te ha inculcado ese tipo de cosas. Y... Él me lo dejó por entendido. Y si él lo dejó por entendido, es porque pasó. Y si pasó, te me largas de mi casa. Bueno, eso lo quería, lo hacía por usted, por usted. Eso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? En nada. Y para el colmo, entonces tú me estás diciendo que fue para ayudarme. Quiero que recojas todo y te me largues de aquí. Ya yo veo que no eres como ninguna de mi familia. Porque eso nunca se había visto. En algo que... Que cuando vuelvas ya no quede nada tuyo ahí. Cuñada, ¿cuál es la insistencia? ¿Por qué me mandaste a llamar así tan preocupada? ¿Qué pasa? Ángela, te mandé a llamar porque es que quiero que le entregue esto a mi hermano. ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa? No entiendo. Es que ya no estaré aquí trabajando. He decidido irme. Traté de hablar con él, pero él no me entiende, no me comprende. Pero solo quiero que le entregues esa nota, por favor. ¿Pero por qué? No entiendo qué pasa, pero dime. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hago? Solo entregale la nota, por favor, Ángel. Gracias. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Alfonso. Oh, pero mi amor. No, a mi amor nada. Necesito que le hagas esto. Te lo dejo tu hermana. Pero... Adiós. ¿Y ese cambio de actitud tan repentino? Con mi propia hermana. Eso sí, no se lo voy a aceptar yo. Explícame, ¿qué haces tú sentado habiendo tanto trabajo aquí que hacer? Y acabo de ver a tu hermana con un bulto. ¿Qué pasó con ella? Pues, lo que pasó con ella, que ya sabemos todo lo que tú haces. Y no creas que ella se va, ella va a seguir trabajando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Porque aquí el que manda soy yo. No me digas que el que manda aquí eres tú. Mi amor. Mi amor. Mi amor no. Tengo para informarte que yo soy la dueña de este lugar. Y ya yo me he dado cuenta de todo. Tengo todas las pruebas y todas las evidencias de todo lo que tú has estado haciendo. Con todas mis amigas, que ya me he dado cuenta que no son amigas nada, porque no son nada leal. Y con la hermana de este joven tan trabajador. Solamente aprovechándote de ella. Oye lo que te voy a decir. Quiero que me entregues las llaves de la yipeta inmediatamente. Mi amor. ¡Entrégame la llave! Y te me largas de aquí. Solamente me utilizaste. Y no supiste hacer tu trabajo. Te me largas de aquí. Joven. Muchas gracias. Miren, de ahora en adelante usted va a hacer todo el trabajo que hacía mi esposo. Y usted señorita, no se preocupe. Usted continuará trabajando con nosotros. Y en un mejor puesto, al igual que su hermano, porque ustedes se lo merecen. A veces perdemos cosas. Trabajos, familiares, posibles oportunidades. Y cuando nos damos cuenta, entendemos que fue lo mejor que pudo pasarnos. Porque al perder, algunas veces ganamos cosas mejores. Seamos agradecidos por las cosas positivas y no tan positivas que nos pasan. E intercambiemos siempre y tratemos de avanzar dando pasos lindos, pero seguros. Gracias. Gracias.